Hola, yo soy EFox Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Y hoy vamos a ver la instalación de Microsoft SQL Server sobre el sistema operativo Linux CentOS, que también sería equivalente a instalarlo sobre Linux Red Hat. Bueno, como ya lo habíamos dicho en otro video, en el primer video de esta serie que grabé, que es la instalación de Microsoft SQL Server sobre Ubuntu Linux, también se soporta Linux Red Hat Enterprise 7.3 y SUSE Linux Enterprise Server 12 Service Pack 1. Para la instalación que vamos a ver ahora, que es la de Red Hat Linux 7.3, hemos escogido más bien el sistema operativo CentOS, que es básicamente una réplica del Red Hat Enterprise Server. Entonces, vamos a comenzar de una vez con la instalación. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, con CURL, descargar la lista del repositorio RPM donde está el SQL Server. Esto lo hacemos con la dirección que ven en pantalla. Y luego, con el YUM, instalamos el paquete de Microsoft SQL Server. Con YUM install, espacio menos Y, espacio, MS SQL, raya server. Entonces, esto va a durar algo de tiempo, va a tardar algo. Aquí yo lo he acelerado un poco para que no se tarde tanto. Pero entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a bajar primero los paquetes RPM, que es el formato de paquetes de Red Hat. Va a bajar el del GDB, que es una pequeña base de datos que utiliza el sistema operativo internamente. Y va a bajar el paquete de MS SQL Server. Una vez lo baje, entonces el YUM va a proceder a instalar este paquete en el sistema operativo, como lo estamos viendo en este momento en la pantalla. Entonces, una vez termine la instalación, aquí es un poquito más dinámico, más rápido que en Ubuntu. Vamos a ver que ya podemos ejecutar la configuración del SQL Server. ¿Cómo la vamos a ejecutar? Bueno, vamos a ir a OPT, MS SQL, y allí va a estar BIN y MS SQL raya CONF, como ya lo habíamos visto. A este le vamos a pasar el parámetro setup, vamos a aceptar la licencia, y allí ya lo que hacemos es colocar nuestro password para el usuario SA, que es el System Administrator. Entonces, una vez ya tenemos configurado el password de nuestra base de datos, ya él va a configurar todo para que quede al inicio del sistema operativo, o sea, al boteo, quede listo la inicialización del SQL Server. Como en la instalación de Ubuntu, podemos utilizar el comando systemctl, status, y MS SQL, MS raya SQL Server, para ver el status del servicio. También haciendo un PS espacio XA, vamos a poder ver el proceso del servidor corriendo, como lo estamos viendo en este momento en nuestra pantalla. Entonces, aquí ya tenemos la instalación, pero ¿qué pasa? El Red Hat y el CentOS instalan en las implementaciones predeterminadas, instalan un firewall, el cual niega al final toda conexión que no se haya preestablecido antes, o sea, que no se haya preestablecido que se va a tener esa conexión antes. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder solventar este inconveniente? Vamos a agregar el puerto del SQL Server a los puertos permitidos a través del firewall del sistema operativo. Esto lo vamos a hacer con el comando firewall-cmd. Con esto, vamos a decirle que la zona, que vamos a agregar a la zona public, un puerto. ¿Cuál va a ser este puerto? Bueno, colocamos el puerto 1433, le colocamos una enlace para indicarle que es TCP, porque podría ser UDP, y le colocamos el parámetro menos menos permanent. Eso va a hacer que la regla quede permanentemente y no solamente en caliente. Para que los cambios apliquen, porque ahí apenas configuramos la regla, vamos a colocar firewall-cmd-reload. Con esto ya quedó despejado el puerto que necesitamos para podernos conectar. Ahora vamos a instalar los tools. Con la URL que estamos viendo en pantalla, con cURL, vamos a también descargar los repositorios de Jume para poder hacer el Jume install, pero antes vamos a hacer un Jume update. ¿Para qué? Para que todos los repositorios, incluyendo este, queden actualizados. Cuando hacemos el Jume update, él nos va a pedir que se instalamos todos los paquetes que están desactualizados. Entonces nosotros le vamos a decir que no, en este caso. ¿Por qué? Porque solo vamos a instalar el SQL Server Tools. Entonces con Jume Remove, primero vamos a preparar el camino para desinstalar el Unix ODBC, que es incompatible con el Unix ODBC que está en el repositorio de Jume de Microsoft. En este caso, como es una instalación fresca que yo tengo, no los tengo instalados, pero ustedes podrían tener uno instalado con el Unix ODBC. Entonces por eso lo removemos primero, tanto el paquete como las cabeceras de desarrollo. Y una vez ya tenemos eso totalmente preparado, ahí sí vamos a instalar el paquete de MS SQL-Tools. Entonces vemos que el paquete instala junto con el Unix ODBC-Devil. Vemos que nos pide una confirmación para que instalemos el paquete. Debemos, como en Ubuntu, aceptar las licencias del uso del software. Aquí yo lo estoy colocando en minúsculas, resulta que es en mayúsculas. Y con ya los paquetes instalados podemos, con confianza, ya conectarnos al SQL Server por medio del cliente SQL-CMD. Entonces, para averiguar el IP que tenemos con ifconfig, vemos la IP, en este caso es 192.168.233. Y con el comando SQL-CMD, que se encuentra en opt-mssql-tools-bin, nos vamos a conectar con los mismos parámetros que habíamos visto en el otro video. menos s para indicar el host, que en este caso sería 192.168.233, que es nuestra IP. Menos U mayúscula para indicar el usuario, que en este caso sería SA, que es System Administrator. Y no le vamos a pasar el password para que nosotros podamos digitar el password. Aunque se puede pasar por línea de comando, pero pues esto no es recomendable. Entonces, una vez nos pide el password, ya estamos en el prompt del SQL Server. Con esto podemos hacer un Create Database. Vamos a crear una base de datos con nombre diferente a la del otro video. Como por ejemplo, efox underscore cento siete. Y le damos Go para que ejecute el comando que le estamos pasando. Bueno, entonces, cuando ejecutamos Go, nos damos cuenta que no regresa ningún error. Eso nos confirma que la base de datos ha sido creada. Bueno, entonces, como en la otra ocasión, voy a utilizar el EMS, SQL Administrator, para ingresar al motor de SQL Server que acabamos de instalar en Cento 7. Entonces, le colocamos la IP, le colocamos el usuario, que es SA, System Administrator, le colocamos el password y una vez le damos OK, entonces él ya queda registrado y nos podemos conectar a él. Esto va a tardar un poquito. Bueno, en este caso fue rápido. Y ya podemos ver todos los objetos que tiene el motor de la base de datos. Entonces, vamos a irnos a la pestaña del Databases y ahí ya vemos EFOX underscore cento siete, que es la base de datos que nosotros habíamos creado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como en el caso anterior, vamos a crear una tabla. Ya, entonces nos vamos al Database Explorer. Ahí ya nos deja ver toda la raíz de todos los objetos que tiene nuestra base de datos, EFOX cento dos siete, y allí vamos a agregar una tabla que se llame, no sé, digamos frutas. Ya, entonces agregamos la tabla frutas y también aprovechamos de una vez para agregarle los campos. Ya, entonces vamos a agregar solamente dos campitos, nombre y color. Entonces, cuando ya le damos OK, ya él nos crea la tabla. Entonces, vamos a Query, generamos un nuevo Query, nos conectamos y escogimos la base de datos EFOX cento siete y allí ya podemos hacer un insert con los valores de cereza roja. Nos arroja que un registro ha sido afectado y luego hacemos un select asterisco from frutas para confirmar que realmente haya habido una inserción en la base de datos. Bueno, como vieron, al igual que en la anterior instalación, instalación en Ubuntu 16.04, la instalación no es muy complicada. La única diferencia es los comandos, pero los pasos son los mismos, agregar al repositorio, actualizar y luego instalar. Los comandos ya de SQL Server son exactamente los mismos y que en Red Hat, por la mayoría de las veces, cuando se hace una instalación predeterminada, traen firewall. Entonces, la idea es habilitar el puerto de SQL Server para que el cliente se pueda conectar y cualquier software que estemos desarrollando se pueda conectar al servidor sin tener el problema de que el firewall le está molestando. Si les gustó este video, hagan clic en like, suscríbanse y compartanlo. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao. 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 Chao.